En 1984 se estrenó la primera producción animada de Transformers, la cual estuvo repleta de momentos increíbles, batallas épicas y por supuesto robots impresionantes. Así que por eso en este video veremos los Transformers más poderosos de la primera generación. Grimlock. Este Transformer es el líder de los Dinobots. Quizás le falta un poco de inteligencia pero su fuerza es extraordinaria. Grimlock y los Dinobots fueron creados por los Autobots luego de que descubrieran la fantástica historia de los dinosaurios. Grimlock se transforma en un Tiranosaurio Rex y en esta forma hizo temblar a sus oponentes con su descomunal fuerza bruta. Grimlock era capaz de derribar estructuras fácilmente, a sus enemigos podía atraparlos y arrojarlos a una gran distancia, y también era capaz de atrapar con su boca a un Decepticon en pleno vuelo. Pero además de su increíble fuerza, Grimlock tenía otra increíble habilidad, su aliento de fuego. Megatron, líder de los Decepticons. Este malvado y demente Transformer fue el responsable de iniciar una terrible guerra en Cybertron, un conflicto que ha durado millones de años. El único objetivo que tiene Megatron es la dominación total del universo, y esto lo ha motivado a actuar de una manera despiadada y brutal, llevando a cabo una gran cantidad de terribles planes que solo han provocado caos y destrucción. Megatron es un guerrero formidable y cruel. Su arma principal es un enorme cañón montado en uno de sus brazos. Sus ataques son devastadores con esta arma. Esa capacidad destructiva también se manifiesta en su forma alterna. Megatron es capaz de transformarse en una pistola, la cual puede ser disparada por cualquiera de sus Decepticons. Galvatron Este Transformer es la versión mejorada de Megatron, más poderoso, más malvado y más demente. En uno de los tantos enfrentamientos entre Megatron y Optimus Prime, el líder de los Decepticons quedó gravemente herido, y en este estado tan lamentable, fue abandonado en la inmensidad del espacio, pero para su buena suerte fue encontrado por Unicron. Este inmenso ser de poder inconmensurable, con el único deseo de obtener un subordinado, le dio a Megatron un nuevo cuerpo, y así lo convirtió en Galvatron. La fuerza de este malvado robot aumentó notablemente, y su forma alterna pasó a ser un masivo cañón con el poder suficiente para desintegrar a cualquier Transformer con un solo disparo, e incluso destruir por completo un pequeño planeta. Optimus Prime, líder de los Autobots. Hace millones de años, durante la Edad de Oro de Cybertron, había un joven robot llamado Orion Pax. Él era muy trabajador, se encargaba de descargar y almacenar los cargamentos de energía, hasta que un día, fue atacado y herido gravemente por Megatron. Afortunadamente, el joven Orion Pax fue reconstruido por Alpha Trion, y así fue como se convirtió en Optimus Prime, un guerrero de espíritu inquebrantable, decidido a luchar firmemente contra la maldad de los Decepticons. En el campo de batalla, Optimus Prime es un luchador excepcional, capaz de aniquilar a múltiples enemigos por sí solo, y jamás se da por vencido. No importa cuánto daño haya recibido, Optimus seguirá peleando por la libertad y la paz. Omega Supreme Este Transformer era uno de los legendarios robots guardianes, los cuales eran los encargados de defender las diferentes ciudades en Cybertron. Omega Supreme posee un tamaño descomunal, su forma alterna es un cohete espacial, así que es capaz de viajar a otros planetas, incluso llevando a muchos autobots como pasajeros. Gracias a su inmenso tamaño, Omega Supreme es extremadamente fuerte. Sus golpes pueden derribar cualquier obstáculo que esté frente a él, puede tomar a los enemigos como si fueran simples juguetes y arrojarlos muy lejos. Sin embargo, su increíble capacidad de destrucción no se limita solo a su fuerza bruta, ya que está equipado con artillería pesada. Omega Supreme posee tres potentes y enormes cañones, uno en cada brazo y otro detrás de la cabeza, y estas armas pueden ser disparadas simultáneamente. En medio del gran conflicto entre Autobots y Decepticons, los malvados robots crearon una gigantesca máquina de destrucción, una ciudad robot, a la cual llamaron Tripticon. Esta colosal máquina es una fortaleza, que cuenta con enormes cañones en todas partes, pero su verdadero poder se desata cuando cambia a su forma alterna. Tripticon se transforma en un dinosaurio de proporciones titánicas. Su tamaño es algo impactante. En esta forma, Tripticon es una máquina imparable. La mayoría de enemigos son simples insectos para este robot monstruoso, que aplasta todo lo que se interpone en su camino. Pero si desata su increíble arsenal, la situación puede volverse un infierno. Sus ataques son tan devastadores que todo a su alrededor queda pulverizado. Metroplex Ante la gran amenaza que representaban los Decepticons, los Autobots construyeron una gigantesca estación de batalla para poder defenderse de los ataques de sus enemigos. Esta enorme máquina que lleva el nombre de Metroplex está equipado con una gran cantidad de potentes cañones, pero su verdadero poder se manifiesta cuando cambia de forma. Metroplex se convierte en un enorme robot con la fuerza para destruir a casi cualquier enemigo. Por eso es considerado la última línea de defensa de los Autobots. Metroplex se convierte en el salvador cuando los demás han fracasado, y es el oponente ideal para Tripticon. Estos dos colosales Transformers se han involucrado en enfrentamientos titánicos, donde Metroplex ha demostrado ser el más fuerte. Scorponok En un lejano planeta llamado Nebulos, los Decepticons se aliaron con los opresivos gobernantes de este mundo. El malvado líder Zarak, con su increíble inteligencia y el conocimiento de la tecnología de los Decepticons, convirtió su fortaleza en un poderoso Transformer llamado Scorponok. Esta super máquina tiene la forma de un escorpión, que está equipado con numerosas armas, siendo la más destacable su aguijón, que funciona como un gigantesco cañón. Scorponok también tiene la capacidad de transformarse en un imponente super robot, con un poder aplastante, capaz de provocar una catástrofe con sus enormes tenazas. Fortress Maximus Ante la presencia del gigantesco y aterrador Scorponok, Spike, el mejor amigo de los Autobots, decidió fabricar otro descomunal Transformer, y lo logró utilizando los recursos del planeta Nebulos. Así nació Fortress Maximus. Esta gigantesca máquina en su forma de estación de batalla, posee una cantidad exagerada de cañones. Al desplegar todas estas armas, se produce una lluvia de proyectiles, que desata un bombardeo impresionante. Y al cambiar de forma, Fortress Maximus es un inmenso robot guerrero con una fuerza colosal, la cual demostró al momento de enfrentarse a Scorponok, a quien logró derribar con poderosos golpes. Unicron Este robot infernal es un ser extremadamente grande, es del tamaño de un planeta. Unicron existe gracias a un antiguo genio llamado Primacron. Él fue su creador, quien deseaba utilizarlo para sus propios intereses. Sin embargo, Unicron no tenía ningún deseo de ser el sirviente de otro, y se reveló ante su creador. Unicron en su forma de planeta, empezó a recorrer el universo, devorando todos los mundos que se encontraran en su camino. Unicron también tiene la capacidad de alternar su forma, convertirse en un robot de dimensiones cósmicas. En esta forma, Unicron era capaz de disparar poderosos rayos de energía desde su boca y desde sus ojos. Y su fuerza, obviamente, estaba en un nivel inimaginable. Sus golpes destrozaban planetas. Y para ti, ¿cuál es el Transformer más poderoso de la primera generación? Compártelo en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!